Música Estamos en la fiesta, estamos en la fiesta que comienza la temporada 98, Lorenzo buenas tardes Buenas tardes, bueno que está haciendo usted por aquí, aparte de ser internacional, que está haciendo usted aquí Pues yo estoy, hoy estoy realmente haciendo el servicio técnico de Iván García en los estudios, estoy aquí en la chuletada Hola Poli, buenas tardes Bueno contigo vamos a hablar muy poco porque luego vamos a hablar al final, dinos simplemente una pequeña impresión de como va hasta ahora mismo la chuleta Pues de momento va bien, las previsiones de gente más o menos bien también Vale, hablaremos contigo al final Fabuloso, 300 y pico kilómetros, no hay problema, poca gasolina, una de las más baratas del mercado y buena calidad Sobre todo a ti te costó barata A mí mejor más que a nadie, la verdad que precio especial Estamos ahora mismo en directo para la televisión, usted limpiándose las manos ¿Esto qué es? Estoy limpiándome las manos porque ya he acabado, ya vinieron las chuletas Acabaste Claro, a tu cuello también el micrófono Y nada, aquí estamos, mira, con el amigo Fermín que fue el que trajo la carne Oye por cierto Fermín, buenas tardes Buenas tardes Creo que esta mañana, aunque usted no lo crean, esta mañana a las 7 de la mañana le tocaba a Luis Le decía, Luis, que la cabra está aquí abajo Luis me salió en braga muchacho, le dije, mira que la cabra está aquí abajo y tal Muchacho, ponla ahí detrás de la puerta ¿Y creía que era el disfraz tuyo? No, pensaba que venía de los carnavales, pero nada, tranquilo Luis, coño, que está la cosa ahora tranquilo Por cierto, la cabra fenomenal, ¿no? Bueno, ahí no queda ya de la cabra, así vamos a buscar, vamos a ver si encuentran... No queda cabra, no queda cabra Pero todos los chorizos que tiene Fermín Sí, antes tenía dos, ¿eh? Hombre, dos en el plato Hombre, dos en el plato, sí Hombre, dos en el plato Pero ahora tenemos por aquí un invitado de sesión en el día de hoy, buenos días, buenas tardes Ya me acuerdo, buenas tardes, buenas tardes Oye, como, por cierto, vamos a ver si vemos la vestimenta Esta es la ropa de la vieja hace 10 años, ¿eh? Tampoco te vayas a creer que... No, pero te queda bien, ¿eh? Oiga, eso me han dicho esta noche, pero lo que pasa es que los técnicos juegan con el traje Lo que pasa es que las horas de dormir parece que te han afectado mucho, te notamos demacrada, ¿no? Claro, claro, vengo de Santa Cruz, los pilotos también tienen parte trasera Es que siempre se ve la parte de atrás del vehículo del piloto, pero no la parte de atrás del piloto Por supuesto que sí, de todas maneras se puede ver la parte de muchos pilotos la parte trasera y delantera en este momento También es verdad, Manolo, esta temporada, vamos a ser muy breves, muy rápidos Esta temporada se presenta apasionante, se pretendía o se comentaba que Manolo se iba a quedar fuera Pero no, va a participar este año también en el mundo de los rally Bueno, yo de momento sigo ligado a Autolaca, que ha sido mi marca el año pasado Ellos no me han rescindido, por lo tanto sigo corriendo, ¿no? Lo más pronto que correré seguramente es el rally norte Y si todo sale bien, pues de ahí a final de temporada seguiré haciendo todo el campeonato Bueno, lo que no has cobrado lo del año pasado, eso no lo vamos a decir, eso en otro día, ¿no? Desde luego que no Intentaremos empezar ahí, como digo yo, después ya se irá viendo Bueno, se irá viendo, vamos a hablar con otro piloto Este lo vamos a dejar para el último, no porque sea menos importante, porque es el presidente de la asociación de pilotos Buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, el 124 para este año yo creo que va a seguir funcionando, ¿no? Yo creo que sí, vamos a ver si salimos en el Ravigo también Bueno, lo de la caja, lo del grupo, eso nuevo que viene a la península, de eso no comentamos nada Hasta la próxima temporada Hasta la próxima temporada Hasta la caja frecuencial, ¿no? No, no, la caja frecuencial esa de 7 velocidades Marcelo, buenas tardes Buenas tardes Bueno, yo creo que es el primer evento público al que usted viene representando a los pilotos, ¿no? No, ya, bueno, público realmente sí, pero bueno Bueno, aquí está con los amigos y tal y bueno, bastante animado y sobre todo de aquí aprovecho la oportunidad para animar a todos los pilotos a que se asocien en este caso en el club de pilotos Y nada, con expectativas a ver esta temporada, a ver lo que da de sí Y nada, muy animado y feliz totalmente Hola, Poli, ¿qué tal? Buenas tardes Te noto demacrado ¿Alguna pintura o algo? Sí, te noto como que has viajado Hemos viajado Ah, hemos viajado Hemos ido a la Selva Negra, hemos recorrido algo Bueno, no vamos a entrar en detalles porque tú eres un hombre de muchos detalles Lo vamos a dejar ahí Lo importante es que esta temporada vamos a tener la suerte o la desgracia de verte otra vez en la carrera No, desgraciadamente de momento no tengo previsto correr este año El coche está en venta No, no te vayas a dedicar a la prensa profesionalmente Que si no a más de uno vas a dejar sin trabajo y eso no puede ser Mira, mira, para que te recosijes un poquito Hombre, Poli delegado con Colin Marry, ¿no? Yo creo, Poli, que para ti esto es un prestigio estar al lado de un piloto como yo Hombre, igual que estar al lado tuyo también Por eso te digo, te estaba diciendo que como yo y luego como Colin Marry Claro, son dos cosas totalmente diferentes La verdad que sí, que es importante para uno el estar ahí cerca de un piloto tan importante como Colin Marry Dentro del circuito, gozamos tres días Estupendo, porque estar al lado de Carlos Sainz, ahí ves la foto de Colin Marry Tú bien lo sabes, lo pasamos, la verdad que es genial La filetada perfecta, la que te digo yo, las papitas, el vinito Nicole, una cosa, tenemos una duda La pizarra este año, ¿cómo va a ser la del equipo de kilómetro cero? La haremos por internet Se arregla el tema de lo que es el rally Villadez Porque digamos que es la salsa de lo que es los rallies aquí en Tenerife Primero está el corte inglés, que no sé, me va a quedar un poco de pena Creo que me coincide trabajando de noche, no voy a poder estar Pero respecto a... Eso es bueno trabajar Sí, trabajar sí, pero de noche no, es más fatidioso Sí, por la noche es más fatidioso Pensábamos ya de antemano cuando terminó la anterior Decíamos, bueno pues vamos a apostar porque la próxima sea como esta Pero yo creo que se apostó, se apostó fuerte y va a ser mejor, seguro que sí Solo tenemos una prueba, pero vamos a empezar que esa prueba sea una de las mejores Para el bien del automismo canario Bueno, ahí vamos a intentar empezar a participar en las pruebas de montaña y... Ese coche que tenía hace, a ver, yo tenía muy poca edad Y ahora vuelve otra vez a las carreteras, ¿no? Ahí lo hemos restaurado, hemos mantenido la mecánica Se ha dejado en perfectas condiciones para poder participar con seguridad y condiciones de no ser el Toti Bueno, tú eres, precisamente eres el protagonista de nuestro equipo El que dice Quimote Rosero cuando salimos en la radio Yo creo que es fabuloso, ¿no? Sí ¿Cómo ves tú el automovilismo? Bien ¿Ya tienes un coche? Me dijo, me dijo papi que ya se iba a comprar un coche para que tú participaras en las pruebas Sí ¿Ya está comprado? Sí ¿Y qué coche es? No sé Ah, no sabes Y pues ahora nos tienes que decir para la televisión también, kilómetro cero ¡Kilómetro cero! Ah, es ahí, en problemas sentimentales ya... Por cierto, ¿dónde está Milagro? Por cierto, ¿dónde está Milagro? ¿Es un milagro que no esté aquí? Ahora me dejaste la duda, ¿dónde estará Milagro? No, decía Poli que prácticamente estamos, bueno, por los últimos fines de semana que nos quedan libres para estar con la familia Que estamos ya a punto de arrancar la temporada 98 y que hemos disfrutado de una bonita fiesta como siempre nos tiene acostumbrado el amigo Luis en este restaurante de las ranas El trabajo mío no es este, ¿no? Los míos son las grúas, ¿no? Pero resulta que Luisito siempre me estoy comprometido desde las balas ranas Para estas cosas aquí, para las fiestas del motor, fiestas de... Bueno, pero es bueno cambiar, ¿verdad, Daniel? Sobre todo en este tipo de trabajo Hay que cambiar porque siempre con el mismo guineo de la agonía, esa de las grúas, siempre para adelante y para atrás Hay que cambiar un día Cada vez nos conocemos más en el mundo del motor Se inicia más visión Nos conocemos mejor todos Y... nada, en el fondo... No sé qué decirte yo Todo fabuloso en el día de hoy Por cierto, ¿es cierto que te trajeron la cabra a las 7 de la mañana? Sí, 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 es cierto Además, el amigo Fermín a las 7 de la mañana estaba ahí durmiendo Me tocó la... a ir el timbre y dice Luis, vas a poco que tengo una cosa que regalo Baje por abajo Y me dijo, me robó... Espérate, Luis Es que hay que darle la gracia a la carnicería 7 Islas, en Santa Úrsula ¿Eso qué fue lo que trajeron? Una chorro... una chitorra o qué fue? Perdona, por cierto ¿Quién le ha dicho a usted que usted puede entrar en...? Es que como está hablando de la fiesta A la carnicería Tomás, hermano Mesa Traer una cabra y algo más Sí, señor, una cabra y salchicha parrillera a las 7 de la mañana Al amigo Nicolás del Centro Comercial Lala Que siempre nos ha hecho una mano en todo, ¿verdad que sirve? No, cada vez que tocamos la puerta de él Siempre tiene una puerta de vuelta a nosotros A Río Chico, ¿eh? Ogelado Río Chico que nos mandó unas chuletas ahí fenomenales Sí, también con lo bueno que nos subió ¿A Coca-Cola? También A la panadería de José Luis en La Cruzanta También A la panadería de Gonzalo en La Cruzanta También Y ya te dejo con Luis que en la pizzería de La Rana y el restaurante de La Rana Por cierto, por cierto, los contratos ya los tienes hechos, ¿no? Todo controlado Yo le voy a echar un masito vino, ¿tú sigue con esto? Ya, ya, yo sabía que Cipriano si venía por aquí es porque los contratos ya los tenía preparados para el lunes Él es así, ¿qué vamos a hacer, no, Luis? Pues la verdad que sí, la verdad que llegando un poquito al tema más serio aquí en la fiesta Esto, en el fondo, lo que creamos es que haya más unión en el tema del motor Que haya más compañerismo Y menos intereses ya que últimamente se ha quedado muchos intereses en copas En piques, en grupos y en todo el tema este Bueno, ha llegado el final de nuestro programa Kilómetro Cero Un programa diferente como ha sido habitual en el mes de febrero Ya en el mes de marzo